Desde el Servicio de Rentas Internas estamos muy activos en el mes de la cultura tributaria. Entonces, especialmente en este mes, damos mayor énfasis de la importancia y la conciencia que hay que hacer en la cultura tributaria para poder contribuir con nuestro país. Los ciudadanos debemos ser conscientes de que toda actividad económica necesita involucrarse y registrarse formalmente en el catástrofe. Entonces, cumplir con un deber formal es inscribirse en el RUB, emitir la factura y cumplir con las oraciones tributarias que son las declaraciones y pagos de los impuestos respectivos. Es importante por eso desde el inicio de la relación con el Servicio de Rentas Internas, en los que son actores de la parte de la economía, precisamente desde la asistencia al contribuyente para cumplir voluntariamente con todas sus oraciones tributarias. Es por esto que también el Servicio de Rentas Internas tiene también las facultades de poder verificar la veracidad de estas declaraciones y poder establecer los controles respectivos de que la gente pague el tributo que debe cancelar. La fiel evidencia de una estadística nos arroja un cumplimiento de recaudación en el periodo fiscal 2023 de 358 millones como dirección zonal y con corte del primer trimestre de 90 millones y medio, lo que nos ubica en un sobre cumplimiento de la meta del 101% y en el acumulado anual del 26% y nos proyecta con una adecuada cifra en cumplimiento para el presupuesto general del Estado.